Estamos comprendiendo una nueva realidad y como especie la debemos afrontar. Todo está cambiando, lo debemos aceptar. Por esto nos debemos transformar. Ciudadano, emprendedor, empresario o comprador, a donde vaya y donde estés, recuerda, a casa vas a volver. Y a quien amas debes proteger. Cuando vayas a comprar o vayas a vender, aplicar los protocolos es nuestro deber. Registro y autodiagnóstico diario debes realizar y los signos de temperatura te van a tomar. El lavado de las manos me va a limpiar y la distancia voy a respetar. Y con el tapabocas, mi entorno voy a cuidar. Esta es la cultura que vamos a crear. Creemos nuestra realidad. Es un mensaje del Centro de Aprendizaje para Tareas de Alto Riesgo, SECATAR SAS, con el respaldo de IPS SLABONAR SAS y Murcia y Arenas SAS.